Hola Perú, mi nombre es Dimas Jimeno y soy experto e inversor en distribución. Dirigí y presidí el Corte Inglés durante más de cuatro años. Es un placer contar con vosotros el próximo 20 de agosto en ExpoGestión, hablando de transformación y de adaptación al cambio. Además, la distribución es un gran sector en el cual, si se toman decisiones rápidas, podremos ver que tiene un gran futuro y por venir. Analizar a aquellos que lo están haciendo mejor, buscar nuestras propias fortalezas y oportunidades y, sobre todo, cambiar la mentalidad para que la resistencia al cambio no sea un gran obstáculo son algunos de los temas que abordaré con vosotros el 20 de agosto. Si os apetece charlar sobre tecnología y colaboración entre otros temas, os espero en ExpoGestión. Un abrazo.